Bienvenidos a otro video, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión les traigo un nuevo combate en la Nintendo 3D Es estos combates Wi-Fi que estoy trayendo aquí al canal prácticamente todos los días amigos Y bueno antes de comenzar con este video espero que podamos llegar al menos a los 170 me gustas en apoyo a este combate Para seguir trayendo combates de este estilo aquí al canal Y no olviden también compartir este video, comentarlo y suscribirse si no están suscritos Vamos a ver que tal nos da con este equipo Recordarán que este equipo fue el de la anterior ocasión en que ganamos un combate, el otro lo perdimos El otro lo debimos haber ganado o era algo factible haberlo ganado Vamos contra alguien de Francia, nunca me había enfrentado contra nadie de Francia, no creo que sí Creo que sí Vamos a ver que trae este Tuni Trae a Charizard, trae a Sumeril, trae a Jolteon, trae a Skavalier, trae a Rotom y por último trae a este Gorgage Creo que voy a comenzar con Zoroark porque Zoroark siempre es una opción factible También creo que voy a llevar a este Haxorus, me puede ayudar bastante Y por último creo que voy a llevar a mi Metagross, vamos a ver que tal nos va Pueden ver que en los últimos dos combates Haxorus, digo este Zoroark ha sido Elite No ha podido lucirse como siempre lo ha sabido hacer, pero ha dado combates bastante interesantes, eso es cierto Mientras Elite no sea Sumeril, todo está muy bien Voy de inicio con Metagross Él empieza con Voltaill Siempre me han gustado los nombres en francés De los Pokémon, siempre, siempre, siempre Voy con, va con Bola Sombra Bola Sombra que según él debería ser súper eficaz Pero no amigo, no soy Metagross Soy Zoroark y voy a ir con un Pulso Noche el cual te va a doler Creo que no es One Hit que yo, lo triste Golpe crítico, golpe crítico, nada más digo No sé Otro, voy con Lanzayamas Rayo, rayo me va a debilitar, lo más seguro es casi fijo, sí Va a ser 130, este Jolteo no Voltaill, es súper veloz Aquí voy a sacar a mi Haxorus, digo a cuál Haxorus, perdón a este Metagross Y con Metagross que por cierto es 252 firme 252 HP Y, ¿qué más tienes? Y... Chaleco Asalto, y trae el Chaleco Asalto Golpe crítico, eh, golpe crítico que no era necesario Bueno, el de Zoroark y a lo mejor sí lo fue Porque Chance y si no metí al otro crítico no lo hubiese debilitado Es lo más probable Ay, ¿por qué? ¿Por qué tú? Pues voy con cabezazos, ¿eh? ¿Será el X? ¿Será el Y? ¿Será el Y? ¿Será la... No sé No sé, ¿qué será? ¿Es el Y? Al menos traigo el Chaleco Asalto Lo triste es que como está el clima soleado Va a ser imposible que pueda resistir un Llamarada de este monstruo Imposible Llamarada aparte, así que no se la juega Ahora va lo más potente que... Gracias Metagross, gracias por participar Qué maldito francés, eh Qué maldito francés Voy a tirar aquí de mi Haxorus Es firme 252 ataque físico 252 velocidad Voy a tirar de un Danza Dragón Pulso Dran Ah, jódete Maldito Charizard Maldito, maldito, maldito Bendigo el día en que te dieron una mega evolución ¿Dije bendigo o maldigo? No lo sé, pero... Tuni Tuni, Tuni, Tuni Pues primer combate perdido, ¿eh? ¿Perdido de qué forma, eh? ¿Perdido de qué forma? Nada que hacer contra este... Contra este francés ¿Dónde están los japoneses? Los extraño XD Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa en esta ocasión El otro primer combate lo gané con este equipo El segundo lo perdí Este primero lo pierdo Y espero al menos ganar este segundo combate Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué trae... Gracias japoneses Los extrañaba Vamos a ver contra qué nos toca contra este japonés Qué equipo tan más raro, ¿eh? Qué equipo tan más raro Al menos no es estándar como acostumbran Trae a Gudra Trae a... Este... Klefki Trae a Ditto Trae a Skarmory Equipo interesante Un equipo muy interesante Voy a iniciar con Sorbark Sorbark va de buen lead Contra 1, 2, 3 cosas Vamos a ver ahora qué meta El Haxorus Creo que a lo mejor el Haxorus me puede ir muy muy bien Y creo que por último a Metagross Lo llevo Creo que voy a llevar a Metagross Llevo a Metagross O llevo a... Splout El problema es que el Chansey Tengo que traer algo físico Eso es fijo 100% Que tengo que traer algo físico Contra el Chansey Si lo trae Pero... Conociendo a este... Slowking Participar Creo que me voy a arriesgar Y voy a llevar a Splout Voy a ver qué tal le va con el siguiente equipo Vamos a ir con este Sorbark Splout Que creo que no lo había utilizado en ningún combate Y por último también con este Haxorus Y este Haxorus es por si trajo al Chansey Porque Chansey Y... Me da problemas Chiste con palabras Vamos a iniciar Él cree que soy Splout Él debería pensar Debería creer Que soy Splout Comienza con Clefky A lo mejor él piensa que no tengo mucho que hacerle Voy a tirar del... Lanza Llamas Lo bueno es que Lanza Llamas... Ah, perfecto, lo evito Lo bueno de Lanza Llamas es que Splout Si no me equivoco También lo aprende Ya, crítico Ahí está el crítico Y creo que ya no tiene la vida para hacer un Restos Ya no la tiene Aparte si hubiese sido el Splout No sé, por así decirlo Va con Contoneo Va con Contoneo Espero no fallar Espero que no falle Ahí están los patitos Me encantan los patitos Creí que en esta generación ya no estaban, eh Oh, gracias a... Todo, eh Gracias a todo Ok, este está fuera Clefky, adiós Gracias por participar Clefky, Pokémon... Stull Que me daba mil y un problemas Ahora, ¿quién sacas? Ahora vas a sacar a Dito Dito que no tiene... Impostor ¿Por qué? ¿Onda certera? No me falles, por favor No me falles Onda certera Tiene poca precisión el Onda certera Y ahora no me falla Y este está fuera Otro golpe crítico Volvieron los Hacks a mí Los extrañé mucho Extraño, ¿no? ¿Qué extraño? Primero perdimos un combate... Terrible Onda certera Onda certera Onda certera Que no me falla Y el Chansey... No le hago nada Tóxico Ok Tóxico, tóxico, tóxico Voy a ir con Pulso Noche ¿Por qué? Se preguntarán ¿Por qué vas a ir con Pulso Noche, José? Pues yo les voy a responder lo siguiente Pulso Noche tiene cierta probabilidad De disminuir la precisión del rival Así que... Si a ciertos, ciertos Pulsos Noches Y con estos Pulsos Noches Le disminuyo la velocidad Digo, la precisión Haré que los tóxicos Los deseos O cualquier cosa que tenga por ahí de ese estilo Lleguen o suelan O puedan fallar Lo cual me va a dar... A cierto gusto Ver a Chansey fallar Todo este tipo de cosas Así que vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Trae tóxico Perfecto, ¿eh? Perfecto La precisión le está fallando Movimiento sísmico Evito el ataque Bien Aquí es donde estaba Aquí es donde radica lo que quería hacer Le quiero bajar el máximo De precisión que pueda Puesto que este Chansey Con poca precisión Este Pokémon no hace nada más que Ser un huevo Así es A este no lo falla Tristemente Pero ok Voy a entrar directo con mi Splout ¿Qué tiene? Tiene como he visto Movimiento tóxico Movimiento tóxico Movimiento sísmico Tóxico Voy con Onda Certera ¿A Onda Certera cuánto tiene? Creo que hace más daño Onda Certera Si no me equivoco Vamos a ver Recuerden que Estruendo Tiene una potencia increíble Así que Quien ni quita Y a lo mejor Estruendo es mejor Vamos a ver rápido Vamos a sacar de volada La calculadora Calculadora Movimiento Ya tengo tiempo El Estruendo tiene Dos ciento cuarenta Ciento cuarenta Ciento cuarenta Más setenta Del Stab a favor Doscientos diez Y el Onda Certera Tiene ciento veinte Por dos Es doscientos cuarenta Así que Tampoco no me la juego Bastante Y voy con el Onda Certera Onda Certera Que no me falla Pueden ver que Otro Splout Haciendo la Certera Perfecto eh Perfecto No puedo cambiar de movimiento Porque es Dos cinco dos Este combate ganado Perfecto eh Es Dos cinco dos Ataque especial Con las Gafas elegidas Dos cinco dos Velocidad Así que pueden ver que Este Splout Está buenísimo eh Pueden ver que El combate Tuvo dos caras El combate tuvo Dos rostros El combate fue Por un lado Nos destruyó el No sé el Francés Que los franceses Por cierto no se bañan ¿Se ha escuchado? Nada Estoy solamente ardido El francés Perdimos Horriblemente Ese Charizard Nos destrozó Por completo Después de esto Vino este japonés Al cual destrozamos Por completo Así que pueden ver Que haya sido Como haya sido Este combate Fueron Completamente diferentes El uno del otro Espero que les haya agradado Bastante Nos puedan apoyar Con un me gusta Esperemos que este video Pueda llegar al menos A los 170 me gustas No olviden que tienen Videos recomendados Aquí abajo En la descripción Y al final del video Por si no los han visto Y los quieren checar Pero bueno Aquí me despido yo No olviden seguirme Por mi página de Twitter José Pokémon 42 Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!